Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción Soy esclavo de tu amor, tuyo soy De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré Solo quiero agradarte a ti, todo mi ser Me rindo a ti Jesús, soy tuyo Mi corazón vivirá por ti Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí Autor y consumador de mi fe, eres para mí Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz Mi mirada está fija en ti, no se desviará Me rindo a ti Jesús, soy tuyo Mi corazón vivirá por ti Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu malpita Yo digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu malpita Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz ¡Sí, Señor! Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, Señor Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, Señor Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Yo digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad